Llegó el momento, en la parte del vlog, a donde le vamos a probar el mate a Alina, una ucraniana tomando mate, ni yo me la creo, no lo puedo creer, estoy muy contento, pero bueno, hay muchos prejuicios con el tema del mate, uno de ellos, cuál es el tema de la bombilla, compartir bombilla, ella me dice, yo no creo que haya de compartir la bombilla, me dice. Bueno, es un tema que yo ya le expliqué, que es un ritual, es un evento social, donde todos nos juntamos y vivemos todos de la bombilla, claramente yo no tomo mate con cualquiera, obviamente, o por ahí sí, a veces, pero personas que más o menos sabés que podés compartir un mate, en fin, nada, voy a empezar a desarmar todo, acá tengo el termito, y te voy a ir contando a vos, estoy grabando acá y te voy a ir contando a vos. Esto es la yerba mate, mirá acá, esto no es marihuana, no es nada de eso, la gente dice, ¿qué? ¿eso tiene alucinógenos? No, no tiene ningún tipo de alucinógeno, es una hoja de un árbol, este árbol crece en toda Sudamérica, los países que toman mate son Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, o sea, es como esa parte de Sudamérica que son los que más toman mate, el sur de Brasil, no todo Brasil, pero en fin, como yo era consciente a lo que me estaba enfrentando, que me estaba enfrentando ante una chica que tiene otras costumbres, que viene a otros lados, te traje, me tomé el atrevimiento de traerte un regalito, te traje un regalito que es tu propio mate, para que tengas tu propio mate, así vas a poder tomar tu mate ahora, y vas a poder seguir probando en tu casa las veces que vos quieras, muchas gracias, así que esperá, vamos a agarrar el mate, te muestro el mate, que lindo, un mate muy lindo, muchas gracias, y no termina acá, porque, ¿sabés lo que pasa? bueno, que aparte del mate, traje otro obsequio más, que este se lo vas a tener que dar para vos y para tu mamá, para que lo puedan probar los dos, gracias, son alfajores argentinos, traídos hace muy poquito de Argentina, metidos en la laguera y bueno, después los probás, y te traje también una bolsita, el chabón trajo de todo, ¿viste? y traje una bolsita para que lo puedas guardar, mirá, acá está, ahí está, y ahí te podés guardar todo, pero ahora vas a tomar mate, ¿ok? ah, pensé que era el ambiente argentino, no, 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 es una bolsa para que puedas guardar, cuando tenés que ir a traer una carterita, una bolsa, algo y no quería que vayas con todo dando vuelta, esto te lo pongo acá, después que le lo tirás, y ahora, ahora vamos a tomar el mate, sí, ahora quiero limpiar, ¿cómo limpiar? ah, está bien, bueno, limpialo, limpialo, tomate, voy a dar servilleta, y ahora vamos a cambiar el lugar, yo me voy a parar y voy a sentar acá para probarlo, ¿sí? toma acá tenés servilleta, ¿por qué tiene polvo? ¿sabes? es que te necesito... está bien, está perfecto, igual ese polvo, ¿sabes qué me parece que es? la hierba, cuando, ahora vas a ver, mirá, yo cuando me la pongo acá, cuando me la pongo acá, vas a ver, mirá, tira, tira polvo, ahí me estoy armando a mi mate, bueno, ya la tenemos posicionada a Alina, en este caso, porque quiero ver su cara, su reacción, cuando pruebe el mate, primero te comento, esta es una bebida que hay gente que la toma dulce, pero el mate se toma amargo, no se le pone azúcar, pero no se le pone nada, ¿viste? ¿pero puedo, por ejemplo, a mí el azúcar? ¿te gusta el azúcar? yo no traje azúcar, porque no es como se toma el mate, pero si vos lo querés tomar con el azúcar, también el mate se comparte, y que si ando un mate personalizado, ¿pero antes el azúcar necesito, o después? no, se pone ahora, cuando, en el momento que vos ponés la hierba, mirá, le ponemos ahí, la hierbita, ¿y has comprado aquí, o es de Argentina? la hierba, esta es de Argentina, pero acá en el supermercado, te venden la hierba a Argentina, sí, en todos lados, en todos lados, te la venden, y esta, mi vieja, no entendía, yo le decía, mami, tranquila, que acá me venden la hierba que vieron, no pasa nada, no me la trajo igual, pero bueno, ahora te voy a enseñar, cómo se lleva el mate, y siempre tiene que ser común, bueno, eso que estás haciendo, ya no se hace, ¿ves? eso no, eso está mal, no, la bombilla no se toca, una vez que te ha puesto la bombilla, no se toca, eso de jugar con la bombilla, levantarla, bajarla, no, pero no porque esté, porque me incomode a mí, sino porque podés alterar el producto, ¿sí? hasta que se lave, y cuando se lava no tiene el mismo sabor, ¿sí? entonces le das acá una palmadita, le tirás contra acá la hierba, para que teje ese huequito ahí, viene ese huequito ahí, le cortes el agüito, a ver, ¿necesito esperar o...? no, ¿ves que la absorbe? ¿ves que la absorbe ahí? ahí, en realidad podría haber traído un mate de verdad, que un mate de verdad está hecho con calabaza, son calabaza y cuero, que es el mate que se toma en el campo, a ver, yo también me voy a ir haciendo el mío, mientras... y aquí esta hierba está seca, ¿no pasa nada? no, no pasa nada, no, es que justamente, porque a ver, el mate no es uno solo, eso es lo que todos, todos se confunden siempre, ¿viste? se toman el primer mate, y dicen, bueno, ya está, o toman un sorbito, y dicen, bueno, ya está, no, el mate, la cantidad es esta, te tomás un termo de mate, la gente mide el mate en termos, ¿cuánto más tomaste hoy? me tomé dos termos, tres termos, cuatro termos, por día, te podés llevar a tomar cinco termos, o sea, y es en el momento, en vez que te tomás, hay que ver, ¿me habrá guardado el agua caliente esto? ¿estará caliente esta agua? ya que está fría ahí, ah, si te calienta, ahí la puta, si te calienta, a ver, déjame probar acá, ¿lo puedo probar? a ver, si podés probar, a ver, si, ahí está, es como sabes, ¿cómo sabes qué? como, un té negro, pero, muy fuerte, un té negro, pero muy fuerte, ¿te gusta el té? ajá, bueno, este tiene un montón de propiedades, que son buenas para el cuerpo, está bien, está bueno, ¿viste? ¿te gusta? sí, no lo esperaba, no puedo, esto no lo puedo creer, no me lo esperaba, yo me lo tiré por la cabeza, pero, ¿sabes qué? ¿qué? cuando tomé, primera vez, fue un poco, menos fuerte, pero ahora, cuando tomo, segunda vez, tercera, es más fuerte, es más fuerte, me encanta, cómo está definiendo, los sabores del mate, y puede ser, porque todavía no se vi, impregnado el agua, con el mate, aquí ahora, es sabor más fuerte, y se siente como amargo, pero, ¿qué sentiste? ¿te gusta, no te gusta, cómo te sentís, qué sientes tu palabra, rechazo, es que, cuando probé, sí, me gustó, porque fue como, más suave, más suave, no tan fuerte, sí, fue parecido, como he dicho, como té negro, pero, por ejemplo, un poco fuerte, entonces, Alina es una chica de mate lavado, chicos, pero ahora, pero ahora, tiene sabor más fuerte, que, cuando tomé primera vez, bueno, igual todavía seguís tomando, por primera vez, porque te comento, todavía tomaste, un solo mate, no tomaste un solo mate, todavía, no pasa nada, igual a mí no me pasó, pero no pasa nada, tranqui, no te hace nada, no tiene nada, ves, en lo que vos tomaste un mate, yo ya me tomé tres, cuatro, necesito más agua, creo que aquí, tomar agua, ¿adónde? por eso, eso es lo que pasa, vos tomás, y se va acabando el agua, entonces, le pones de vuelta, y así, es que, claro, después, siempre, tú tienes que poner, hay que rellenarlo, por eso, es una práctica, también social, si bien uno toma mate solos, entonces, ¿qué pasa? yo me junto con vos, a tomar mates en mi casa, o acá, vamos a la plaza, a tomar mate, ¿no? entonces, llevamos un mate, un termo, y empezamos, yo, cego el mate, te lo doy a vos, lo tomás, cego el mate, me lo tomo yo, cego el mate, me falta aquí, miel, ¿miel? miel, nunca probé mate con miel, jamás, voy a probar, pero puede ser, puede ser, puede andar bien, sí, 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 o azúcar también, hay gente que lo toma con azúcar, no está, a ver, no está mal, yo porque no me gusta poner azúcar, nada, porque como demasiados dulces, o sea, y encima le agrego azúcar a las cosas, no está bien, viste, qué sé yo, pero a mí me gusta mucho el chocolate, me gusta mucho el helado, entonces, por eso no le pongo azúcar, pero vas bien, estás en tu segundo mate, ese es tu segundo mate, muy bien, también, a veces, hay gente que le pone un poquito de café, tipo grano de café, hay gente que le pone, yo le pongo a veces maca, maca es una raíz peruana, que es muy fuerte, muy potente, tiene un montón de propiedades también, pero está bueno, está bueno, te despeja la mente, está bien, pero sabes que necesito como un poquito dulce, ¿necesitas un poquito dulce? sí, y qué podemos hacer chicos, porque no le traje azúcar, ¿qué se puede hacer? miel, pero tampoco, me voy a transformar en abeja ahora, voy a polinizar un poco, y no, ¿y dónde está con miel? porque es muy amargo, es que es muy amargo, igual es al principio, vos vas tomando, y cada vez que tomas un mate nuevo, se te acostumbra un poco más el paladar, me gustó al principio cuando probé, porque fue muy suave, sí, por eso, por eso me gustó mucho, porque fue muy suave, pero ahora, como tiene mucho, entonces va más concentrado, sí, se concentra más, sí, a partir del mate número 10, si no lo estás haciendo muy bien, que digamos, se te puede empezar a lavar el mate, cuando el mate se lava, se le dice mate lavado, a un mate que no tiene mucho sabor, y bueno, yo también tomo mate lavado, o sea, de repente, cuando ya de repente esto se lavo todo, y yo sigo tomando, sigo tomando, porque es una costumbre, hay gente que no le gusta el mate lavado, y hay gente que solamente le gusta el mate lavado, uno de los mejores amigos de Argentina, no tomaba mate, y empezó tomando mate lavado, y hoy en día se toma el mate así como viene, ¿me entiendes? es cuestión de acostumbrar el paladar, o sea, son sabores que vos no estás acostumbrada, sí, es como, ¿sabes? 20 paquetes de té negro, 20 paquetes de té negro, ¿verdad qué bien? todo concentrado, sí, todo concentrado, pero bueno, cuando vos te vas a poner a estudiar, por ejemplo, cuando vos te pones a estudiar, por ejemplo, te haces una pava de mate, y te pones a tomar mate, mientras estudias, y es un muy buen compañero de estudio, porque aparte, te ayuda a la cabeza, al funcionamiento de las neuronas, un montón de cosas, tiene un montón de propiedades el mate, y es un gran compañero, por sobre todo, es un gran compañero, bueno, creo que sí, después, cuando tomas una vez, otra vez, tienes que, tomar más veces, para acostumbrarte, claro, porque, por ahí, no es que no te gustó, es que, te parece raro, si, no, sabes que me gustó, al principio, cuando fue más suave, fue parecido, como un paquete de, té negro, sabes, fue, exactamente perfecto, sabes, igual que el tema de sola estéreo, te gustó al principio, porque entró suave, si, pero después, fue, más, más, como concentrarte, y, más, como, no sé, pero más concentrarte, sabes, bueno, que le podés decir a la gente, está mirando sobre el mate, bueno, el mate es, una bebida, que podés tomar, que podés tomar, pero no, pero, pero, ¿qué te pasó, qué te pasó, ¿te gustó o te gustó? ¿lo vas a volver a tomar? yo te voy a, esto va a quedar como un adorno, en la repisa, y se va a llenar de polvo, o lo vas a llenar cada tanto de mate, bueno, yo diría, es como, no cada día, no cada día, pero, de vez cuando, ¿de vez cuando? podía tomar mate, bueno, sabes, pero no cada día, podrías preguntarle a la gente, cuando estás en un stream, o en un video, chicos, tienen que preparar un mate, así me ven, y te dicen, ¿cómo mate? te van a decir, sí, 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 no, a mí me gustó mucho al principio, cuando probé, ¿qué pasa? no, nada, que ya entendí, ya lo entendí, lo entendí, sí, ¿por qué fue? no puedo, por ejemplo, un poco menos, herir, no, herida, no, podés poner azúcar, y probarlo con azúcar, o ponerle miel, y probarlo con miel, yo con miel, no sé, porque la miel, es algo muy espeso, y con el calor, toma cierta consistencia, que no sé, cómo puede llegar a afectar, a la hierba, o a la bombilla, ¿viste? porque por ahí, se tapa la bombilla, es raro la miel, podés tapar la bombilla, ¿sabés lo que la bombilla? sí, esto es la bombilla, claro, acá en España, no consigo que me venda bombilla, entonces, es good, está buena, está buena, está buena, amargo, amargo, vas a probarlo con azúcar, sí, con azúcar, mejor, o con miel, o con miel, sabes que, por ejemplo, antes de poner, por ejemplo, podía, hacer como, ya, agua, caliente, caliente, con azúcar, o con miel, ¿sabes a qué temperatura, se toma el mate, no? ¿de caliente, caliente? 70 grados, 74, 70 a 74 grados, no ir viendo, no puede hervir, si el agua hierve, te lava el mate, sí, el agua no puede estar hervida, no puede hacer burbujas, caliente, pero no tanto, estoy muy feliz, gracias por probar el mate, gracias Echi, por regalo, y también por prepararme mate, es muy rico, muy rico, bueno, ahora vamos a seguir con nuestro videoblog, estamos recorriendo el barrio gótico, no sé si quedará mucho más para hacer, queda mucho más para hacer en el barrio gótico, ah, mirá vos, entonces acá tenemos para rato, bueno, paramos un buen mate, entonces, qué lindo que son los intercambios culturales, porque así como yo le traje, le presenté el mate, acá la señorita, viene y me trae, me presenta, claro, no sé si pensará que soy borracho, o qué, yo traje algo re sano, viste, y ella me trae una cerveza ucraniana, no lo puedo creer, se llama, es complicado, vizquel, bueno, pero, bueno, le vizquel, le vizquel, se llama le vizquel, es una cerveza ucraniana, del 8% de gradación alcohólica, o sea, me va a tumbar, seguramente me tumbe, y me traje, y me traje, es un completo, para, una picada, ah, un complemento, una picadita, un complemento, vas a beber cerveza, y comer eso, ay, me vuelvo loco, me estoy moriendo de amor, y la made in Ucrania, madre, madre in Ucrania, ay, tiene la bandera, mirá, es hermoso, muchas gracias, o sea, realmente me pone muy contento, y después para dulce, no tenía mucho, no, no, no tenía mucho en mi casa, Russian dark chocolate, que lindo chocolate negro, por el amor de Dios, yo amo chocolate negro, lo amo, que rico, ay, gracias, espera, no, dame un abrazo, un abrazo, gracias, me encanta, me encanta, ahora, digo, nada, esto fue pautado, chicos, o sea, fue totalmente, totalmente, orgánico, y salió de la nada, o sea, yo no sabía que ella me iba a creer algo, ella por ahí en tu vida, porque yo soy muy pesado con el tema del mate, pero, pero bueno, que lindo que es cuando pasan estas cosas, me pone muy contento, y ahora sí, vamos a seguir recorriendo, y ahora sí, Gracias por ver el video.